Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tarek William Zapp aspira a repetir en el cargo del Fiscal General de Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Sigamos con esta información. La Asamblea Nacional de Venezuela publicó este sábado la lista de postulados para los cargos del Fiscal General, defensor del pueblo, entre los que se destacan Tarek William. y Alfredo Ruiz, ambos titulares de los despachos de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. A través de una publicación en EX, el Comité de Postulaciones del Parlamento publicó una lista de 58 aspirantes para el cargo de defensor del pueblo, donde está Ruiz, así como el exdiputado y activista Enrique Ochoa, opositor de Maduro. Para el cargo del Fiscal General, además de Zapp, hay otros 34 aspirantes, entre los que se encuentra la abogada exvicefiscal del Ministerio Público, Caterine, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que se han violado los derechos humanos. Asimismo, el Comité presentó una lista de 35 aspirantes al cargo de controlar el general, en la que se encuentra Elvis Jr., hijo del actual presidente del Consejo Nacional Electoral, el chavista Elvis Hidrobo Amoroso. ¿Qué opina usted de esta información? Seguimos con más noticias, por eso lo invitamos a que se quede hasta el final de este video. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Muchas gracias por convidarme, Carlos. Buenas tardes. Es un gusto. ¿Qué hay detrás de este veto de Brasil a Venezuela en su intento de ingreso a este grupo de los BRICS? ¿Cuál es tu análisis? Hay una relación que ha entrado en una pendiente negativa desde mayo del año pasado al presente. Si recordamos, en aquel mes de 2023, Lula recibió en el Palacio del Planalto con gran pompa, con gran dedicación al presidente Nicolás Maduro y auguró el estrechamiento de unas relaciones que se habían deteriorado considerablemente en el gobierno anterior, en el de Jair Bolsonaro, pero luego de esa mancomunión de declaraciones y halagos recíprocos, la relación comenzó a deteriorarse y ésta llegó a un punto crítico a partir de las elecciones de julio pasado. Allí estuvo en Venezuela el enviado del presidente Lula, el ex canciller Celso Amorín, cuando le planteó al presidente Maduro el interés en conocer el resultado a través de las actas que verificarían la victoria a la reelección del presidente venezolano. De allí en más, todos fueron desencuentros. El deterioro se hizo aún más nítido hace un mes, cuando Lula llegó a decir que estaba desencantado con Maduro. Y ante la pregunta de si en Venezuela hay una dictadura o no la hay, Lula no respondió, pero sí dijo que el gobierno caraqueño era autoritario. Y el punto tal vez más revelador de este distanciamiento está confirmado en esta semana en Rusia, donde el enviado de Lula, ustedes saben, el presidente brasileño sufrió un accidente la semana pasada en la cabeza y no pudo viajar a la cumbre de los BRICS, donde el canciller Mauro Vieira, el representante del gobierno brasileño, vetó el ingreso de Venezuela al BRICS. Y esto, además de poner en evidencia las diferencias, abre un nuevo capítulo en esta relación, porque como ustedes saben, a partir del primero de enero Brasil presidirá ese grupo de países emergentes y el año que viene, aquí en Brasilia, se realizará la cumbre. Ahora, cuando Darío dice una relación con una pendiente negativa, ¿hasta dónde puede llegar esa pendiente negativa, Darío? Las especulaciones son muchas. Hoy aquí en el Palacio del Planalto, el presidente volvió al Palacio Presidencial después de una semana de recuperación debido a ese accidente doméstico, hoy se lo vio a Lula con sus cinco puntos de cirugía en la nuca. Los rumores eran muchos. Los más extremos hablaban hasta de una convocación a Brasilia, una convocatoria a Brasilia de la embajadora en Caracas. Otros decían que esto no llegaría a tanto, que el agua no llegaría a tanto y que sí el distanciamiento se mantendría en un estándar que consistiría en el no reconocimiento de la victoria de Maduro, pero el mantenimiento de las relaciones. Ahora bien, ahora bien, el caso es que Brasil, al haber vetado el ingreso de Venezuela al BRICS, aguarda, y eso era lo que se decía en el Planalto hoy, ese era uno de los corrillos, aguarda una nueva actitud de Venezuela, tal vez nuevas declaraciones del presidente Maduro o de algún miembro de su gabinete o de algún diputado o miembro de la Asamblea Nacional. Por tanto, la ruptura no es algo que se considere por lo pronto probable. ¿Por qué se dice esto y por qué nosotros consideramos que esa opción sería extrema? Porque Brasil precisa mantener relaciones con Venezuela. Recuerden ustedes que entre ambos países hay más de 2.000 kilómetros de fronteras compartidas, fronteras en la región amosónica, fronteras muy porosas, como se dice en geopolítica, fronteras en las que el problema de la seguridad es candente. Y por otra parte, si Brasil rompiera relaciones con Venezuela o viceversa, esto significaría no solo tensar extremamente el vínculo, sino tal vez demostraría la incapacidad brasileña de liderar una región en la que, o por lo menos una subregión, la de América del Sur, en la que naturalmente por producto bruto, por extensión, por población, es el país más importante. Por tanto, hablar de una ruptura al día de hoy tal vez sea exagerado. Pero incluso, Carlos, el hecho de que esa propia sea una de las hipótesis que se barajan está indicando la temperatura, el índice del deterioro, del desgaste de la relación. Ahora, Darío, ya el régimen reaccionó a través de la Cancillería con un comunicado y ha comparado la posición del gobierno Lula con las posiciones que asumía el anterior gobierno, el de Jair Bolsonaro. Esto es bastante grave. Por cierto, en todo caso, Carlos, habría que tener en cuenta para ejerimir los que pudieran ser los próximos pasos del gobierno brasileño. Que Lula cuenta, entre comillas, con dos cancilleres. Uno, el formal, el institucional, Mauro Vieira, quien aún no arribó a Brasilia procedente de Kazan, y el canciller personal, el hombre que más comprende y que más se identifica con las posiciones de Lula, Celso Amorim, a la sazón, quien fuera durante ocho años el canciller brasileño en los dos primeros mandatos de Lula. Ahí habría que aguardar si es la propia Cancillería la que se pronuncia con un comunicado oficial o si es el canciller de oficio, Celso Amorim. Hay hoy una declaración de Amorim en el diario O Globo en el que él dice nosotros hemos perdido la confianza en Venezuela. No estamos juzgando a Venezuela por ser un gobierno de izquierda o por no serlo. Palabras más, palabras menos. Ocurre que se ha deteriorado la interlocución con ellos. Si tú me preguntaras si Brasil habrá de subir considerablemente el tono en los próximos días o semanas, esto tal vez no sea el escenario más probable. Ahora sí, que Brasil difícilmente va a revisar su posición y reconocer la victoria de Maduro, eso tenemos que darlo por hecho. Otro capítulo que hay que tener en cuenta, las consultas entre el gobierno brasileño y los gobiernos colombianos y mexicanos que tal vez se reanuden en los próximos días. Lula iba a viajar la semana próxima para encontrarse con su colega Petro en Colombia en el marco de una cumbre sobre la biodiversidad organizada por Naciones Unidas, pero no lo hará. Se daba por descontado que ese encuentro habría de servir para conversaciones tet a tet, cara a cara, entre Lula y Gustavo Petro. Eso no sucederá, pero remarco ese aspecto, que no hay que descartar nuevas conversaciones de Lula con Petro y quizá con la flamante presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Recuerden ustedes que el año pasado, que el año pasado, no me corrijo, en julio, a fines de julio, hubo un encuentro virtual, Lula, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y Petro, en el que se solicitó a Venezuela, o se recomendó a las partes venezolanas, que no llevaran el conflicto al extremo. Poco después, López Obrador se distanció de esa troika y quedaron Lula y Petro. En fin, habrá que aguardar ahora para saber si esas pláticas se prolongan. Y otro dato a tener en cuenta. Meses atrás, Lula había hablado de proponer el reingreso de Venezuela al Mercosur, el grupo del cual el país caribeño había sido separado durante el gobierno de Michel Temer en 2016. A esta hora, Carlos, parece muy poco probable, por no decir imposible, que Lula insista en la propuesta de sumar nuevamente a Caracas, a ese grupo sudamericano. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.